En la segunda parte, que será un poco más ligera que la primera, no conviene cansar demasiado, vamos a ver las consecuencias, por una parte, del dualismo que arrastramos todavía y que no se liquidará esta mañana, evidentemente, y del hecho de la realización de esta profecía y anuncio de Cristo, que es que entre Dios y el hombre no hay frontera. Vamos a sacar las consecuencias y suplico que, aunque esto sea un poco más ligero, más fácil de digerir, cada uno lo meta en su corazón como una ciencia y como una actitud que es fundamental. Quizá lo bueno es que, como todo es providencial en la historia y todo sucede como ha de suceder, no hay manera de volver atrás el carro. Las cosas ya no serán como fueron, nunca. Sorprendentemente serán mejores, en muchos aspectos, mejores que fueron, no definitivas, está claro. Ese mundo que empieza, el año 91, el año 3000, o antes, quién sabe, será viejo también. Y vuestros nietos se encontrarán con la realidad nuestra, tendrán que enterrar una forma de ser humano y cristiano que nació hoy y que entonces será vieja, dentro de mil años o cien años, yo que sé, y tendrán que dar a luz una forma cristiana nueva de ser cristiano. No estamos en lo definitivo, pero sí estamos asistiendo a una cosa que es definitiva, una cosa que es definitiva, que es esta. Y que la humanidad está logrando providencialmente. Es decir, todo esto que sucede y que nos duele tanto, nos duele, primero porque es nuevo, y lo nuevo no tiene cara y no saber qué enemigo tenemos delante, nos duele, es en primer lugar. Pero también nos duele por una cosa negativa, y es que nos duele porque algo que es una estructura en la cual hemos sido educados, se está hundiendo, y esto duele. Es decir, el mundo de hoy te está diciendo, tu forma de ser cristiano ha sido muy buena hasta hoy, es urgente que la cambies. Una alabanza ha sido muy buena hasta hoy, pero ya no aguanta más, como una casa. Has vivido cuarenta años de felicidad en tu casa, pero tiene aluminosis y se cae. Pues te has de ir. Pero después de cuarenta años de felicidad, te has de ir, es que se cae. Pues esta casa del cristianismo nuestro se cae, viene otro, entendámoslo, y digo que no tiene marcha atrás. Las puertas de la naturaleza y del hombre empujan de tal manera hacia adelante que esto es irreductible hacia el pasado. Es una profecía de futuro, y hay que aceptarla, que aceptarla con alegría además. Aunque nos duela dejar la casa vieja, sabemos que estamos dedicando una casa nueva, en la cual nos encontraremos mejor. Pero esto se hace con esfuerzo de cada uno. Vamos pues a nuestro tema. Primero, en el esquema que tenemos en la pizarra, que ya hemos explotado bastante, vamos a sacar ahora, vamos a ver dos consecuencias. Primera, si mantenemos este esquema, fíjense qué cosa más curiosa. El par opuesto a Dios es el hombre. Vaya, el par opuesto a Dios es el hombre. Bastaría esto solo para decir no. O sea que, donde Dios termina empieza el hombre, y donde el hombre termina empieza Dios. Foyerbach lo vio así el siglo pasado. Yo soy un hombre. ¿Y soy hombre? ¿Hasta dónde lo soy? Hasta que topo con Dios, que no me deja pasar el pillo. Pero si yo soy hombre de verdad, decía Foyerbach, y sigo eliminando limitaciones mías, y empujo, Dios se retira. Es débil. Se retira. Y yo digo, no puedo llegar a la luna, por ejemplo, porque la luna es de Dios, y Dios no me deja. Digo, pero si me empeño yo, y me empeñé, y llegué hasta la luna. Y Dios se ha refugiado en Marte, y digo, a ver si, y también estamos ahora viendo, por lo menos, Venus, ya le conocemos la cara, o sea que Dios se retira cada vez más. Dios es la frontera mía, pero si yo lograra, decía Foyerbach, ser hombre en totalidad, la frontera de Dios, y Dios con su mundo, desaparecen. Dios es lo que a mí me falta. Pero si yo logro un hombre ideal, este hombre nunca creerá en Dios. Claro. Porque Dios es mi frontera, y si yo logro matar mi frontera, decir, he llegado hasta aquí, pero quiero seguir, y sigo. Y ahora he llegado hasta aquí, pero quiero seguir, y sigo, cada vez un poco más. Y el día que siga del todo, Dios desaparece del todo. ¿Ven lo que sale de este dual? Lo que acabo de decir son burradas, ¿verdad? Bueno, burradas de Foyerbach. ¿Qué pensaba? Pero burradas de un hombre que pensaba sobre esto. ¿Ven a dónde va? Y decimos nosotros, ¡qué bruto! No, ¡qué bruto! No, es consecuente con tu idea. Si Dios es Dios, y el hombre es el hombre, y el hombre hace sus, sus travesuras por la tierra, y de vez en cuando, Señor, ten compasión de mí. ¿Eh? Oye, Foyerbach tiene toda la razón, ¿y por qué te encompás? ¿Y por qué yo no he de hacer todas las travesuras que pueda? ¿Que este se molesta? Peor para él. ¿Que se aleje y no me mire? Oye, las consecuencias son nefastas. Dios y el hombre son los opuestos. Donde está el hombre, no está Dios. Y donde no hay hombre, donde yo debería ser, tú supones, ¿ves? Este soy yo. Pero yo debería ser este. Lo que pasa es que como soy un poco pillo, pues en vez de dar, esto es un metro, y mi dimensión es un metro cincuenta, que es esto. Bueno, entonces, yo debería ser este, y soy este. Es decir, que soy hasta aquí. Bueno, pues todo esto es Dios. Lo que yo no soy, esto es Dios. Y si yo lograra ser hasta aquí, pues Dios sería solamente hasta aquí. Y si yo lograra ser hasta aquí, pues Dios no existiría. Esto es Foyerbach. El hombre y Dios se oponen. Y de hecho lo entendemos así. Tengan cuidado porque Cristo borró la frontera. La borró de tal manera, no sólo con su decir, sino con su ser, que en Cristo hay esta pregunta que los cristianos no quieren escuchar, no sé por qué. Demasiado. En Cristo, esto sí que lo saben, esto sí que lo aceptarán. En Cristo, Dios y hombre son uno. ¿Verdad que sí? Hay dos naturalezas, Éfeso 431. En una sola persona, una realidad humana, Calcedonia 451. ¿Esto qué significa? Bueno, que en Cristo, Dios y hombre son una cosa. ¿Y la frontera? ¿Se la han comido? Bueno, pero vamos a ver, un momento, eso es del primer año, pero lo explota ahora, porque ahora interesa mucho aquí justamente. En Cristo, Dios y el hombre, los dos de arriba, los opuestos, son una misma cosa. Bien, ¿cómo están dos manos? Pero el día que Dios tire, se va, o que el hombre tire, ah no, ese es el tema que los cristianos no quieren escuchar. Hay que decirlo, González, Saulo, lo hacen en el libro que he traído, Acceso a Jesús, no dejen de leerlo si tienen tiempo. Sucede lo siguiente, en Cristo, Dios y el hombre son la misma cosa, significa que aquello que hace que Cristo sea hombre de verdad es Dios y que aquello que hace que en Cristo Dios sea Dios de verdad es el hombre. Calcedonia, lo expliqué el primer año, perdón que lo repita tanto, porque ahora verán los efectos. Calcedonia, Cristo, es dos cosas. Primera, Dios y hombre, esto lo sabemos, Cristo es Dios y hombre, muy bien. Pero estas dos cosas podrían estar juntas y divisibles, ¿no? Por un lado es Dios y por otro lado es hombre, ¿verdad que sí? Pero pues este más y hombre, que es la conjunción copulativa en griego de Calcedonia, propusieron esta, Oti, y Oti en griego es causal, ¿por qué? Es decir, lean, Cristo es Dios porque es hombre. ¿Eh? Sí, sí, eso es Calcedonia, dogma de fe, lo que va a decir Alotti no pasó al dogma. No, no, pero es igual, es igual, tampoco me interesa, Elí lo dice igual, lo que pasa es que no lo explica igual. Y al revés, Cristo es hombre porque es Dios. No se puede ser hombre sin ser Dios. Lo que hace que no seamos Dios es que todavía no somos hombres. Y al revés, y no se puede ser Dios sin ser hombre. Esto hay que explicarlo otro día. Es verdad, es verdad, pero hay que entenderlo bien. Dios que se da al hombre. Esa es la que más duele y por eso la aparco para otro día. Pero es igual, ten en cuenta que esto es anfótero y por tanto se puede leer de las dos maneras. La primera la solemos admitir. Cristo es hombre verdadero porque es Dios verdadero. Si esto se traduce, ahora significa si Cristo no fuera Dios verdadero, no sería hombre verdadero porque es hombre verdadero dado que es Dios verdadero. Luego, si no fuera Dios verdadero, no sería hombre verdadero. ¿Qué es lo que hace que Cristo es hombre verdadero? Hombre, Dios. Luego, el hombre no puede ser hombre sin Dios. Luego, lo más hombre, lo más de hombre que tiene el hombre es Dios. Aquello que hace que el hombre sea hombre es Dios. ¿Se pueden poner así o se han de meter uno dentro de otro? ¿Qué es lo que hace que yo sea un hombre? Que no lo soy. Pero si fuera un hombre yo, ¿qué es lo que hace? La divinidad. Y cuanto más hombre soy, más cerca de Dios estoy. O cuanto más hombre soy, más Dios está en mí porque por donde crece el hombre es por donde crece Dios dentro de mí. Entonces, el par de opuestos ya no funciona. Sin Dios, el hombre no existe. y esto todavía nos falta. El siglo XXI lo aclarará mejor. Los cristianos viejos todavía no lo sabemos. Creemos que se pueden separar. Por ejemplo, tú coges un hombre, tú coges un hombre, lo abres en canal, hagan la experiencia, tú coges un hombre, lo abres en canal y cuando tienes bien abierto le metes la mano en las profundidades. Eso ya es más difícil de ver, donde aquello que hace se llama la esencia de lo humano, donde el hombre, aquello que hace que yo sea yo, que es invisible, evidentemente, abrenme en canal y aquello que hace que yo sea yo, lo coges, si lo puedes coger, y tiras. Cuando te mires la mano, lo que viene en la mano es Dios. Aquello que hace que yo sea yo es Dios, no yo. Esa es mi grandeza porque Dios es infinito, Ahora traduce. Aquello que hace que yo sea yo es el infinito. Yo para hacerme necesito el infinito. Se puede decir mejor y se puede alabar mejor al hombre. Yo para ser yo, no para ser Hitler o quien sea. Para eso necesitan menos todavía. Yo para ser yo, no es que echo mano de mí, yo digo, yo no soy yo, pero quiero ser yo. ¿Y cómo seré yo? Pues echando mano de mí y se puede decir, si se entiende, como ahora voy a decir, este de mí es lo infinito. Yo quiero ser yo. ¿Cómo lo lograré? Solo lo puedo lograr echando mano del infinito que vive dentro de mí. Así es de grande mi vocación. Solo el infinito puede conducirme hasta mí. A mí, hasta mí. Solo el infinito. Si echo mano por debajo de Dios de algo finito, que a veces lo digo, si yo logro tener 20 millones de dólares, no seas animal. Esto es una pequeñez que con 20 millones de dólares tú serás tú. Eres muy enano, hijo. No, no, no. Por debajo del infinito, el hombre de verdad no encontrará nada que le pueda llevar a ser el mismo. Si tú abres un hombre en canal, le echas mano de su verdadero ser, donde late y palpita el hombre, sacas de él y te miras lo que llevas en la mano, esto es infinito. Lo que hace que el hombre sea hombre es el infinito, que llamamos Dios. Aquí está. Cristo es el ejemplo. ¿Ven cómo no hay fronteras ya? Y por eso digo que a veces no pensamos suficientemente. Digo lo mismo de otra manera. Tú abres un hombre en canal, le llegas al fondo y le sacas lo que tiene de Dios. Tú coges un hombre y le sacas a Dios de dentro. ¿Qué queda? Los cristianos viejos contestamos enseguida. Hombre, lo que le pasa a mi hijo, le sacas a Dios y queda un hombre sin Dios, no seas animal. Un hombre al cual le sacas a Dios, no queda un hombre sin Dios, porque como Dios es lo que hace que el hombre sea hombre, un hombre al cual le sacas lo que tiene de Dios, le has dejado sin ser hombre. Un hombre sin Dios no es hombre. Ya está hablando contra los ateos, que da los respetos. El ateísmo es una forma de ser creyente, lo que pasa es que el ateo no lo sabe. No, no hablo contra nadie, hablo contra la filosofía, si la entendemos mal. Así somos de grandes. Si a mí me sacas lo que tengo de Dios, no es que yo sea como parece que hay hoy, no, los ateos, por ejemplo, me quedo yo un hombre sin Dios y voy por la vida igual, igual que antes. ¿Qué más da? Yo antes creía, he apostatado y sigo igual o no. Si yo era médico después de apostatar, mato enfermos. No, funcionó igual. O como abogado o como conductor de tren, ateo o no ateo, conduzco igual. Sí, hay otra consecuencia que vendrá otro día, pero conduzco igual. Entonces, claro, lo vemos tan claro, a mí me han sacado a Dios, ayer creía, hoy no creo, me han sacado a Dios y quedo igual, quedo el mismo hombre de antes. Es que no te han sacado a Dios, no, te han sacado una creencia en Dios. Si al hombre le quitas lo que tiene Dios, que es lo que hace que sea hombre, no es que queda un hombre sin Dios, queda un hombre sin hombre. Por eso es un hombre de verdad no cree y no tiene a Dios dentro de sí, lo cual es muy difícil de saber, ni él mismo lo sabe. Si eso sucediera, este hombre está totalmente perdido, se disuelve, se pierde. Bien, esto en primer lugar. Retengamos pues la idea del Cristo sin predicar, antes de predicar, con su unacer. Veremos el próximo día, he de recordar que el próximo día de clase es el...